Miren ustedes, trabajar en equipo no es nada fácil y la comunidad dominicana tiene el privilegio de tener una comunicación de radio que se hace en Nueva York y que la conoce gran parte del mundo. Y se hace una fiesta cada mañana que al fin y al cabo es un vacilón. Quiero compartir este momento con Carlos Molina, Freddy Martínez El Pachá, mi hermano Beco, los amigos del vacilón de la vega, el vacilón de la mañana. Esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad para tú confesar que me debes tu carrera. Vamos Pacho, usted puede. Ten valor. Feliz de ser parte de esta producción majestuosa, quiero felicitar a mi papá y quiero rendir un fuerte aplauso a Nelson Javier el Cocodrilo. Ha revolucionado a Nueva York con buenas noches, de verdad que te felicito a todo el equipo de trabajo, la estructura, la logística aquí de la mano de Cirilo Moronte. Está el maestro Beco, la bella y talentosa niña, mi madre, Carle Molina. Nos falta Miguelito, al igual que Huevín, Carlos Molina y el gigante Díaz Nedo. Y por aquí está parte del equipo del vacilón de la mañana. Maestro Beco. Feliz y contento. Gracias a Nelson Javier por la oportunidad que nos da de conectar con el público que sigue a Buenas Noches. Y nosotros como vacilón de la mañana estamos felices de estar siendo partícipe esta noche. Y sabe que hay un cariño, hay un respeto que será eterno siempre. De verdad que gracias por la invitación. Gracias. Y en el caso de Carle, tal y como dije en el comienzo de la presentación del programa, me llena de satisfacción y de orgullo. Porque a ellos las vi en panty. No, 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 no me digas eso, no. En panty, Carle Molina, cuidado. Más o menos, más o menos. Un chiquito así, chiquito. A los nueve añitos. Pero, ¿ustedes no vieran eso? Sí, sí, sí. Ah, porque ellas trabajan con los infantiles que a la media hora. Yo soy de este universo, yo soy la familia de este universo con el 29, yo soy de ahí, soy mi familia. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Y ahora, ¿cómo me ve entonces? No, yo, bueno, con los ojos del alma. Ok. No, no, porque el hombre tiene que ser respetuoso y al mismo tiempo saber el vehículo que puede manejar. Maestro Oveco, por casualidad su mano huele a cebolla. A cebolla, ¿por qué? Porque el que viene a este tipo de programa de Nelson Javier en Buenas Noches, él tiende a tener unos trucos para poder a llorar a uno. Entonces, le mete una cebollita y lo saluda a uno. Che, qué bien. Te enseño. El hombre. Te enseño la cebolla. Ay. Cuidado. No, no, Coco, no. Coco, ya él vio la cebolla ya. Ya lo necesitaba. No, ya lo cebollaron. Beco, el hecho de tú estar en la mega en las primeras horas de la mañana, ¿eso no te permite hacerle arreglos, agrupaciones, artistas que se te cercan? Bueno, fíjate, he tenido que hacer una pausa para enfocarme en lo que es mi trabajo en la radio, ya que la primera alarma suena a las 4 de la mañana y de ahí suenan 6 alarmas más. Wow. Para poder cumplir y estar día a día con la responsabilidad que tenemos en el vacilón de la mañana de despertar a Nueva York. Es un compromiso, ya es una costumbre que la diáspora de aquí, de New York y de otras áreas, se levanta con el vacilón de la mañana. Entonces, para mí, he tenido que tomar ese compromiso y dejar al lado otras cosas de mi carrera, como producir música para otros artistas y eso. Y me he enfocado en lo que tiene que ver solamente con el vacilón de la mañana. Es importante destacar y valorar, añadir lo que plantea el maestro Beco, que estamos ante uno de los músicos más connotados, creador junto a Kenito Méndez de Ricarena, Calibre, un músico de estudio de grabación. Y Nelson Javier tiene un cariño muy especial y siempre me hablo del maestro Beco. Y de verdad que hay una coinonía de muchos años. Y qué decir de Escarle Molina, que la viste nacer y crecer, y que próximamente se nos casa con el pelotelo de los Yankees. Vamos por parte, Pache. ¿Por el problema de ellos? No. Hermano, si uno puede pujar a un tipo que ha ganado 200 millones de dólares, vamos a pujar, cocodrilo, ¿qué tú quieres? Un pobre hermano, aguantamos en esta familia. Él quiere que el año que viene yo salga embarazada, que me case, que no... No, no, él quiere ser sobrino. Pero déjame decirte, o sea, tú puedes esperar el año que viene, pero no es que no estás practicando. Es que estamos practicándose mucho. Déjame decirle de Escarle Molina que es una representación auténtica de la mujer dominicana. De la mujer que nosotros conocimos que se levantaba y se levanta a trabajar sin importar el horario. Yo muchas veces he cuestionado eso y valoro en gran magnitud. Sí, porque ahí no existe el mudito. No, es que lo hacemos antes. No, doña Berta Domínguez. ¿Qué fue lo que usted parió? Sí, cambió el apellido. Pero sí. Dios mío. Pero de mí me llaman. Eso es lo que no tocó en el vacilón. Sí, pero usted está desacatadita, papi. Me han dañado los muchachos, pero sí. Vamos a darle un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Aparte del equipo de La Vega, que ha estado con nosotros, Karen sigue con nosotros, Beko y Pachá. Y seguimos acá. Y buena noche.